... Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente busca la punta Alphaboy. Alphaboy con ligera ventaja, en el segundo lugar quedó elogiosa. A su costado, Nasiria. Luego marcha muy cerca, Gekayude. Va recorriendo los primeros 300 metros. En la punta, marcha Alphaboy, segunda, Nasiria. En el tercer puesto, cerca, se ubica elogiosa. En el grupo, Gekayude. Más atrás, Mr. Cadillac. Luego marcha el fuerte Apache. A continuación ha quedado AFA. Van ingresando así a los últimos 900. Alphaboy en la punta, segunda, Nasiria. Tercero, Gekayude. Cuarta, elogiosa. En el quinto lugar, el fuerte Apache. Luego, Mr. Cadillac. A continuación marcha AFA, Nasiria. Luego viene ubicándose Coyote Mon. Van ingresando así a los últimos 600. Alphaboy en la punta, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Gekayude. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció Nasiria por la baranda con ligera ventaja. Segunda, Alphaboy. En el tercer puesto, Gekayude. Faltando 250, nuevamente Alphaboy. Se hizo la punta. A cabeza, Nasiria, que insiste por dentro. Encima, Gekayude. En el segundo lugar, Mr. Cadillac. Encima, el fuerte Apache. Faltan 100, Nasiria. Dominó. Nasiria, cuerpo y medio de ventaja. El fuerte Apache en el segundo lugar. Nasiria con ligera ventaja. Llega a la meta. Segundo, el fuerte Apache. El tercer puesto para Alphaboy. Luego de los Giosas, Gekayude, Coyotemun, Nasiria, Mr. Cadillac. Gana la tercera carrera del programa. El número 9, Nasiria. Con Benjamín Cachapadilla.